... Todo empezó sobre la una de la madrugada, varias llamadas alertaron al servicio de emergencias... ...de que había un incendio en Seseña, el mayor vertedero de neumáticos usados de España. El depósito de llamas, parte en la provincia de Toledo, parte en la Comunidad de Madrid, estaba ardiendo. Este cementerio de caucho es ilegal desde septiembre de 2015 y está situado entre Valdemoro y Seseña. Los investigadores valoran que haya sido intencionado. Los nuevos documentos que aprueban la conexión de Podemos con el régimen de Venezuela... ...publicados esta semana por el diario ABC, se han estudiado con atención en la Moncloa. Fuentes del gobierno aseguran que sorprende mucho la escasa o nula presión judicial a Podemos. La reacción de Pablo Iglesias a la información de este periódico llegó desde Córdoba. Allí animaba a acudir a los tribunales a quien pueda hacer alguna imputación a Podemos respecto de su financiación. El Parlamento vivía un revuelo similar desde el año 2010. Durante todo el pasado miércoles, Arnaldo Otegi acaparó los focos. En plena carrera para convertirse en Lendacari, la visita del líder a Berchale provocó la indignación de las víctimas de ETA y el embeleso de los independentistas catalanes. Invitado por la CUP, cuyos diputados le escoltaron en todo momento y le invitaron a comer en sus dependencias parlamentarias, Otegi vivió en Barcelona una jornada intensa en todos los sentidos. Nicolás Maduro ha ordenado a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas exhibir su musculatura para apuntalar el estado de excepción anunciado el pasado viernes en medio de una ola de conflictividad social y también política. El ejército venezolano repetirá este próximo fin de semana unas maniobras militares a fin de prepararse para cualquier escenario como ya lo hiciera el pasado año. La cúpula militar se declaró hace unos días preparada para enfrentar una intervención que nadie sabe todavía de dónde va a proceder, ni siquiera el propio ejército. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Más tranquilitos ahora, espero que haya servido el receso. Para entrar en razón, habéis hecho alusiones y por derecho a responder a ellos y a tener su turno de réplica, tiene la palabra Ignacio, aunque nos desfasemos en el temario previsto. Vamos a abordar los asuntos que hemos avanzado enseguida, pero antes, por favor Ignacio, sin interrupción de nadie, puedes dar respuesta a las intervenciones anteriores. Eso sí, respuesta a las alusiones y no un mitin político. No, por supuesto. Yo con el respeto que merecen el resto de los contertulios, aunque tengamos opiniones completamente contradictorias, pero es un estado de derecho, es un estado de una democracia, es lógico que la tengamos. Y por eso estáis aquí para tener opiniones distintas. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos, es decir, el Partido Socialista Obrero Español representa a todo el espectro social de nuestro país. Somos un partido, somos socialistas, somos obreros y somos españoles. Y creo que en esas cuatro siglas se reflejan el espíritu, la concordia, la solidaridad y sobre todo las ganas de volver otra vez a recuperar el timón en este país. Sé que me vais a decir que no, pero tenemos ilusión, no solamente ilusión de ganar, tenemos ilusión de gobernar este país. Fundamentalmente porque nos necesita, nos necesita un gobierno socialista, fuerte y cohesionado. No le cuesta la de intervenciones, no hagamos campaña porque si no efectivamente como apuntaba Javier fuera de publicidad, entonces tengo que traer por lo menos a tres representantes más a que hagan lo mismo. No, hombre, yo les respeto a ellos la opinión que tienen, las escucho y de verdad me agrada, me agrada. Pero a veces no la puedo compartir, no la puedo compartir, fundamentalmente por una cuestión. Creo que a veces estamos equivocados, estamos equivocados. Y la política es mucho más fácil, es mucho más sugestiva, es mucho más fresca y a veces estamos anquilosados en el pasado. Y tenemos que recuperar ese espacio que ahora mismo nos demandan el resto de los españoles. Es un efecto en coaching, es un crack. Avanzamos, lo dicho. Es un crack. Compañeros, ahora sí, vamos a los asuntos que nos tocan en estos bloques. Días tremendos los que hemos vivido no solo en Toledo, también en Madrid, a raíz de ese gran incendio que arrasaba uno de los mayores vertederos de neumáticos usados en Seseña. Miren. El incendio originado en el cementerio de neumáticos de Seseña en la madrugada de este viernes ha quedado confinado a una superficie cercana a las 11 hectáreas, casi las tres cuartas partes de la superficie total de la parcela, ya que otras tres han quedado a salvo de las llamas gracias a los trabajos de cortafuegos realizados por los efectivos antiincendios. Entre todos se está consiguiendo controlar el incendio, el incendio que afecta a una parcela que almacena alrededor de 100.000 toneladas de neumáticos en los términos municipales de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, el 30% de la superficie es la Comunidad de Madrid y Seseña en la Comunidad de Castilla-La Mancha, el 70% de la superficie está en Castilla-La Mancha. Según fuentes de la Comunidad, el origen del fuego podría haber sido intencionado, a pesar de que no existe todavía confirmación oficial. Es pronto, efectivamente, parece ser, según nos dicen, que tiene toda la pinta de que haya sido intencionado, pero no tenemos todavía confirmación del hecho y supongo que habrá que hacer una investigación en ese sentido para saber si ha sido fortuito o provocado, pero todo apunta a que ha sido provocado. Bueno, pues precisamente este equipo lo formamos, castellano-manchegos y madrileños, en su mayoría. Hemos tenido de otros puntos, tenemos de otros puntos, pero además los que aquí nos encontramos somos de las dos regiones. Parece ser, según he hablado esta mañana con un bombero, que ha habido un cúmulo de despropósitos a la hora de actuar en el incendio de Seseña. Entonces se han hecho las cosas regular desde su punto de vista y desde el mío también, porque agua, echar agua en un incendio de esas características solo hace agrandar, porque cargamos de oxígeno la parte interna de la rueda y eso no hay quien lo apague, no hay manera de apagarlo. Hay otras formas de apagarlo, técnicamente hablando, hay helicópteros que echan una especie como de, no de espuma, sino una especie de polvo que evita que el oxígeno aumente las llamas. Por lo tanto, creo que se han hecho mal las cosas. Eso seguramente obedece a despropósitos, como siempre, de la clase política unos contra otros, tú lo has hecho bien, yo lo he hecho mal, eso es un problema de 20 años y de repente todo el mundo tiene solución. Al final los políticos han querido hacer un río, un puente donde no hay río. Entonces, seguramente se va a apagar en los dos o tres próximos días, al final lo taparán con arena, que es lo que van a hacer seguramente, porque mover eso es costosísimo y no hay ninguna voluntad por parte del gobierno central ni del gobierno regional de poner dinero para hacer eso. Y lo más probable es que al final se tape y se acabó. Y si no el tiempo. Con respecto a la gestión, ¿hay alguna opinión contraria? No, vamos a ver, el tema interio este... Contraria me refiero a la de Julián, que penséis que sí se ha gestionado correctamente. ...estos culpables, es una cuestión de que en España el tema del medio ambiente no lo tenemos actualizado. Es decir, llevamos más de 11 años con este cementerio y se podía haber aprovechado el tema de las ruedas, no solamente para bordillos, sino que también el propio hierro se podía haber llevado a cabo, pero no estamos preparados. Es decir, nos ha ocurrido igual con el tema de Enresa, con el tema del cementerio nuclear, tampoco hemos tenido. Es decir, las piscinas y tal, ¿dónde las ponemos? Bueno, eso ha sido, es decir, ha sido falta de previsión, fundamentalmente falta de preparación. Dos aspectos que creo cruciales en este tema, y es que precisamente este incendio se ha producido tan solo cuatro días después de que se ultimara un acuerdo para terminar con los residuos. También sumado, José María, que el responsable del vertedero anteriormente ha llevado a cabo prácticas de dudosa idoneidad, vamos a dejarlo así, porque creo que de momento no hay sentencia para hablar de ilegalidades, pero digamos que presuntamente no se ha obrado bien, pues claro, hay sospechas en torno a este tema. Yo estoy convencido que un incendio de estas características, en un vertedero de estas características, alguien tiene que ser responsable, y el primero pues el que lo está explotando. Pero es que la verdad a mí me sorprende muchísimo decir, no, es que hay cosas que no se han hecho, hay irresponsables de cosas que no se han hecho. Es que los deberes, no solamente es que los hagas y los hagas mal, es que no los hagas tan bien, genera una responsabilidad. Ese vertedero, a mí me ha llamado siempre la atención, yo paso mucho por delante de ese vertedero, por la autopista, y yo siempre he pensado, y esa cosa tan gigantesca, llena de neumáticos, y he pasado años y años y años hasta que de pronto te encuentras con ese incendio. Sí tiene responsabilidad a los políticos, y particularmente el Partido Socialista, ya que tú has estado hablando muy potentemente a favor del Partido Socialista, ese vertedero lleva tantos años que no puede sustraerse la responsabilidad del Partido Socialista en lo que está ocurriendo en este momento, porque tenía que haber tomado las medidas adecuadas para evitar que se juntara tanto neumático tan mal durante 11 años. La medida se tomaron a través de una denuncia que se puso en el juzgado de instrucción de Iyercas, el cual autorizó a la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha para que haya sacado, pero se archivó la denuncia. Después se dictó una resolución y se intentó, y en esta última legislatura se dio un presupuesto de un millón de euros para llevar a cabo. Pero, por repetir, no es un tema de responsabilidades. No es un asunto penal, ahora sí es un asunto penal, pero hace 10 años no es un asunto penal. Claro que lo archiva el juzgado, el juzgado no va a solucionar un problema de residuos. No es un asunto penal, pero hace 10 años es un problema administrativo, para eso está la administración pública. No, en su día se puso una denuncia en el juzgado de Iyerca. Por eso es decir que el juzgado no está para solucionar un problema de vertidos, que en ese momento no estaba generando un problema de medio ambiente. Bueno, se estaba gestionando, pero no lo había generado. No era un delito en ese momento. Lo delictivo es que el gobierno regional de Castilla y La Mancha no hubiese tomado cartas en el asunto, impidiendo semejante desbarajuste. Eso es lo delictivo. Ese cementerio, es decir, por cada no sé cuántos kilos se pagaba un euro. Y este señor que estaba llevando a cabo este cementerio nuclear pagaba oportunidades 10 céntimos. Lógicamente, esa utilización era llevar a cabo la reciclar, la reciclar y se estaba haciendo para bordillos, pero que también se podía haber hecho en aprovechamiento. Pero voy a repetir, es decir, ya no es un tema político, es un tema efectivamente de gestión de la propia administración, de haber adoptado las medidas correctoras para que eso no hubiera sido. Pero las medidas correctoras se han hecho hasta donde puede llegar. Ha llegado un momento que decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a adoptar una decisión por imperativo. Es decir, por imperativo, por orden y mando. ¿Dónde metemos eso? Vamos a hacer un agujero en la tierra para meterlos. Ese es el problema. No lo sé. Perdóname, el segundo punto que entendía importante, ya lo señalaba José María. Parece que hay opiniones muy firmes con respecto a qué ha sido provocado. Hay indicios suficientes como para pensar que ha sido intencionado. ¿Creéis que es así? En caso afirmativo, ¿cuáles son los intereses detrás de la provocación de este incendio y por parte de quién? Yo estoy en algunos asuntos de incendios provocados. Los intereses son por el tema de las primas de los seguros. Si tú haces una compañía de seguros, le haces una prima, pegas un cerillazo y prendes un taller de vehículos. Inflamas un coche y a partir de ahí los peritos tienen que terminar. Que todavía no sabemos si es provocado o no. Porque parece ser que los peritos no han podido entrar por el tema del calor, no tienen acceso. Tardará un tiempo saber si ha sido provocado o no. Pero lo que se trata respecto a la magnitud y respecto al tema de las ruedas, en cuanto a si es inflamable o no, tiene que existir un elemento que acelere, acelerador, para que se lleve a cabo el tema del incendio que ha ocurrido. Porque el incendio no se ha provocado en una parte, ha sido provocado en distintas partes. Luego ha habido una intencionalidad. La intencionalidad, pues lógicamente no vamos a castigar a las administraciones. Esto es igual que en el incendio de Guadalajara. A quien hay que castigar es el que ha prendido fuego. No a la Junta ni a los técnicos de la Junta. Pero no incidamos daño medioambiental también. El que prende fuego en el cementerio. Daño medioambiental importante. Se ha hablado de una nube tóxica que incluso en los primeros días obligó a evacuar los municipios próximos. Incluso hay niños que no han podido asistir a sus colegios. Concretamente la incorporación de uno de ellos ha sido muy reciente. Hay que ponderar también lo que todo esto conlleva. A mí me parece que hay planos diferentes donde naturalmente no se deben mezclar. Por un lado está la responsabilidad penal, porque hablamos de un delito. Un incendio provocado, si lo fuera, sería un delito. Y parece que según los indicios parece difícil que esto haya sido espontáneo. Eso es algo que se tiene que investigar en su momento, después de las pruebas periciales oportunas, en vía penal. Y luego está la cuestión de la responsabilidad política, no de otro tipo. Que naturalmente sí puede existir en casos de este tipo. Sobre todo cuando se sabía y desde hace mucho tiempo se viene diciendo que esto... Primero que era ilegal. Con lo cual mantener una situación ilegal genera unas responsabilidades políticas que de verdad no quiero yo personalizar en un partido o en otro. Porque me parece un poquito lo de siempre y el mismo rollo de siempre de que ahora era el ayuntamiento, era la junta, era el ministerio, era... Bueno, lo que sí es cierto es que si se ha mantenido una situación de ilegalidad y se ha mantenido una situación en la cual este riesgo se conocía y se ha puesto de relieve que esto podía ser un problema y se ha generado un grave problema humano para las personas que ahí residen y medioambiental de una manera mucho más amplia, pues naturalmente, pero bueno, por las vías políticas, ahí ya no penales, pues en su caso con comisiones de investigación parlamentarias, etcétera, etcétera, por las vías políticas se tendrá que determinar eso, pero con toda serenidad, que probablemente además va a ser compartida, porque incluso si hablamos de un gobierno autonómico, ha cambiado de signo político, con lo cual no se trata de decir este partido o el otro partido, sino de hacer un análisis sereno, pero en el terreno político, donde se asuman responsabilidades políticas. Por supuesto, las políticas no son jurídicas, no son penales, no conllevan ese tipo de responsabilidades, pero sí que se determine. Con quienes no habéis intervenido, tocamos el siguiente tema, porque el tiempo así lo exige, si nos importa, por favor, César y Jesús, y además de suma importancia, aparecen nuevos documentos que presuntamente prueban la vinculación de la formación de Podemos con Venezuela, sobre todo a nivel de una financiación irregular. Son documentos que ha publicado esta semana el diario ABC y que están siendo estudiados de manera pormenorizada en la Moncloa. Lo que declaran fuentes oficiales del gobierno es que se encuentran asombrados por la poca presión judicial que se está presenciando en este tema con respecto a la formación Podemos. Las alegaciones de Pablo Iglesias se han limitado a aludir a las denuncias previamente lanzadas y que a día de hoy han sido archivadas. Ya es un rumor muy repetido. Jesús. Aquí, de todas maneras, siempre nos encontramos la mezcla de dónde están las responsabilidades, porque es cierto que del Centro de Estudios Políticos y Sociales participan una serie de líderes, que son los líderes, además, promotores de Podemos, pero achacarle una responsabilidad delictiva a todo el partido, o sea, de hecho en España hay muy poca experiencia de partido político condenado por financiación ilegal, en este caso sí que hay que, de alguna manera, señalar las potenciales responsabilidades de esos sujetos en concreto, de esos líderes, Pablo Iglesias, Vescanza, personas que han estado gestionando una serie de dineros, teóricamente, para investigaciones, aquí tenemos a una persona de la universidad y sabe que realmente, normalmente, las colaboraciones institucionales no son tan jugosas, porque seguramente con esas cantidades se pueden hacer investigaciones maravillosas, tremendas, que no aparecen por ningún lado. Esa es la parte que, sin duda, a esas personas en concreto, a las que se les debe hacer el rastreo y la investigación, los que están en Podemos y otras personas que están vinculadas a CEPS, pero están un paso atrás en el ámbito de la política. César. Vamos a ver, hablar de querer comparar los 7 millones de euros, 1.166 millones de pesetas, con lo que pueda cobrar Javier en una moción, pues evidentemente suena cachón de un poco. Yo creo que la realidad de esto es que el señor Maduro y Venezuela han financiado a Podemos. Digo Podemos porque no vamos a distorsionar la noticia. La noticia es que realmente lo que antes eran los estudios de lo que era la fundación para luego generar Podemos, es la que realmente ha sido financiada. Pero realmente, Podemos surge de qué, de los 7 millones de euros, de los 1.200 millones de pesetas, que le suelta el señor Maduro y además, contrastado ya, porque un general del señor Maduro, que está en Estados Unidos exiliado, dice que las firmas son reales del señor Maduro, ya fallecido, el gobernador Rojo. Evidentemente eso es la realidad. Que el señor Pablo Iglesias no le interesa hablar de esto es normal, porque estamos en campaña. Lo que él está evitando es que tenga que hacer el paseillo al juzgado, va al de lo penal, de la audiencia, para declarar si esto es verdad o es mentira. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Podemos, Vescanza, Pablo Iglesias, Serrejón y compañía. Y evidentemente Monedero, entre otros. Por lo tanto, que él siempre se escude diciendo que todo lo que se ha denunciado ha sido archivado, pues es como si yo le pregunto a... o le preguntamos a Nacho una cosa y contesta el mítin. O sea, me da exactamente igual. Quiero decir, pregúntame lo que quieras, que voy a contestar lo que me da la gana. Esa es la realidad de Podemos actualmente. Entonces, si hay noticia y hay documentos, no es normal, y esa es la queja que presentaba Alexia, no es normal que nos dediquemos a hablar en La Sexta o en Telecinco, por hablar de compañeros de otras cadenas, de Bárcenas durante dos años, o de los trajes de camps, o de un jamón que le ha regalado a la alcaldesa de un pueblo, y no hablemos de 1.300 millones de pesetas para financiar, o para que un partido comunista, que aquí ya prácticamente estaba desaparecido, se resalga y salga otra vez a la luz pública, como ha pasado en Venezuela. Yo sé, Javier, que nos lo contaste en alguna ocasión, cómo funciona a nivel interno estas labores de colaboración, de asesoramiento, a nivel incluso de centros universitarios, educacionales y demás, desde luego estas cantidades no son las que se barajan habitualmente. Eso no es habitual. De todas maneras, yo creo que ahí sí que, como ha dicho Jesús, hay que ser muy cautelosos, la parte de financiación supuestamente irregular de un partido no está demostrada, y ciertamente Pablo Iglesias dice, pues mire, van a los tribunales y los tribunales dicen esto. Lo otro, pues oiga, también yo digo una cosa, yo ciertamente no sé lo que son esas cifras en absoluto, pero si a mí alguien viniera a pagarme por una conferencia lo que le pagaban a Garzón, pues siempre que lo declare, si siempre que... O sea, ¿hay cosas llamativas? Pues sí, o por informes o por tal, oiga, bueno, pero también una... Sí, pero hay que ver la procedencia del dinero también, que este es el problema, que estamos hablando de dinero de Venezuela o de dinero de Irán... Pero ahí quien tendría que responder es el gobierno de Venezuela, sobre todo, de decir, oiga, ¿está usted empleando sus dineros en esto en lugar de en otras cosas? O sea, más que quien eventualmente pudiera recibir... Lo que pasa es que ciertamente, bueno, eso, digamos, no está en la línea más habitual de lo que en un ámbito académico, universitario o tal, pero también es cierto que, oiga, pues todo depende de... Lo que es extraño es que este tipo de preguntas retóricas se le hagan representantes del gobierno, que la vicepresidenta del gobierno enuncie, extrañada, que no se haga la persecución adecuada, cuando en última instancia la fiscalía responde ante el gobierno y de alguna manera puede recibir alguna serie de instrucciones desde Fiscalía General del Estado al fiscal correspondiente para que inicie las actuaciones pertinentes, o sea que, de alguna manera, por parte del gobierno, el hacer esas enunciaciones es como una dejación también de responsabilidades de seguimiento. Bueno, si hay un potencial delito, pues la lógica es que el Ministerio Público actúe, porque le corresponde oficio. No, yo al hilo, al hilo de lo que ha dicho Jesús, lo que no es normal es que un gobierno diga o insinúe una actuación, si no está conforme, denúnciala, por eso está el Fiscal General del Estado, o está, como muchas veces dicen, la acusación popular, se puede personar en cualquier caso, tú puedes denunciar, por eso digo que a mí lo que me estrella, como dice Jesús, me estrella que el gobierno en funciones ahora esté criticando la línea de investigación que está haciendo el Fiscal General del Estado. No crees en la independencia judicial, del Poder Judicial, y los jueces actúan según lo que le indican bien los ciudadanos o bien el Fiscal General del Estado o los fiscales. Ahí está, le digo que es el criminal, de ahí, a insinuar, de ahí, a decir, bueno, sospechamos y tal. Yo vuelvo a creer, creo que una vez más el Partido Popular está completamente desorientado ahora mismo, no sabe dónde está. Es decir, Podemos que efectivamente, esto es una financiación irregular, bueno, denúnciesele, denúnciesele, que no pasa nada. Yo creo que lo que pasa es que el Partido Popular es el único partido que puede hablar con libertad. Lo único que dice el Partido Popular es decir, vamos a ver, si estamos hablando con pruebas policiales, que yo no soy el juez, ni el que voy a decir si es culpable o delito o no delito, pero si hay pruebas y un periódico internacional dice claramente que hay indicios y hay declaraciones testificales, el Partido Popular es el único partido actual, porque el Partido Socialista no puede, el Partido Socialista no puede meterse en este asunto y criticar seriamente este asunto porque está pactando con Podemos en Madrid, porque está pactando con Podemos en Barcelona, porque está pactando con Podemos en Valencia, entonces está cogido, está atado de pies y manos, está atado en Andalucía con Susana y con Podemos, luego, ¿cómo se va a meter él con su puesto socio? Es imposible. No te digas, el Partido Popular está pactando también con Podemos. Por eso, por eso, por eso no puede meterse con los papeles de la censura. Pero el símil que tú me estás haciendo es una contradicción. Ah, vale, pues nada. Si tú, si eres un partido de gobierno y defiendes la legalidad, te tienes que ir a los tribunales, estamos en un Estado de Derecho. Yo no puedo tirar la piedra y esconder la mano. El problema que tenemos en nuestro país, esa vez, es que calunia que algo queda. No, no, no podemos caluniar. Yo no puedo denunciar a una persona de un hecho delictivo si no tengo pruebas. Lógico. Es que se me deduzca testimonio y que se me va a ir, o bien por denuncia falsa o por un delito de calunia. Porque estoy acusando de una irregularidad, de una ilegalidad. Pero de ahí, de ahí, a lo que está diciendo el Partido Popular, de verdad, es... Que el Partido Popular, te repito, lo único que dice... Bueno, el Partido, perdón, el Partido Popular, el único que... Perdón, un momentito. El gobierno de España, que esté diciendo eso, cuando tiene resortes para llevar a cabo... Pero que no es esa la cuestión, que es que el aviso que hace... ¿Qué cuestión es? Un segundo. ¿Creemos o no creemos en el independiente del Poder Judicial? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Creemos o no creemos en la justicia? El gobierno y el Partido Popular nunca se han metido con la justicia, nunca. Bueno, aquí lo ha dicho. Ha respetado todas las sentencias, todas, exclusivamente todas. Lo único que está diciendo, y es una reflexión en voz alta, ¿vale? Es decir, vamos a ver, no es normal que un asunto tan grave se esté tomando por parte de otros partidos políticos un poco la ligera. Eso es lo que denuncia el Partido Popular, nada más. José María Ruiz, que luego no tiene ocasión, y pedía la palabra a Julián, un minuto cada uno, por favor. Sí, sí, es muy sencillo. A mí me sorprende todo esto, tu argumentación. Es cierto, el gobierno, Jolinas, para eso está gobernando, si ustedes consideran que hay una legalidad, ¿por qué no se ponen en marcha? Pero me contrasta un poco con el asunto del vertedero de neumáticos, que entonces ahí no hay ningún tipo de responsabilidad por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. No nos podemos retrotraer, por favor, por favor. Julián, Julián. No, yo lo que creo al respecto de lo que ha dicho de la financiación irregular de Podemos, está claro que hay indicios meridianamente claros, como el general que decía César, que con dos policías españoles que han viajado a Venezuela, o sea, a Estados Unidos, perdón, han entrevistado a este señor y confirma que con la firma del presidente Chávez, el gorila rojo, ya han mandado dinero para financiar ilegalmente. Es cierto que en las televisiones no se habla para nada, en las televisiones de los partidos no se habla para nada de esas financiaciones regulares. Entonces, estamos volviendo al bucle, a la puerta giratoria, llámalo como quieras, independencia judicial. Yo no creo en la independencia judicial, sinceramente. Me gustaría que los jueces fueran elegidos por los jueces y no por los políticos, que eso conllevaría seguramente a una real independencia judicial. Pero creo que Podemos, lo que decía hace un momento, no podemos poner en manos un gobierno de un país como este en manos de irresponsables, sinceramente. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.